Mi nombre es Alejandro Rodríguez, gestor de patrimonio Renta4, y a continuación les entregaré el comentario de esta jornada. En el mercado local, el Ipsa retrocedió levemente un 0,55% el lunes en línea con los mercados globales, que siguen resintiendo una FED más agresiva. En este contexto, el índice se ubicó en 5178 puntos, donde observamos caídas en Cencosud, B Santander y Parauco, además las subidas de vapores y SQMB. A esta hora el índice sube un 0,61% a 5209 puntos. En el mercado internacional, sigue la volatilidad de la renta variable ante el temor de una recesión global luego de que la Reserva Federal de Estados Unidos confirmara que continuará las subidas de tasas para frenar la inflación con el objetivo de llevarla al objetivo planteado inicialmente, de un 2%, luego de elevar la tasa a un 0,75% en su última reunión, mostrándose dispuesta a ralentizar la economía y sacrificar el mercado laboral, en pos de esta meta. En este contexto, el Dow Jones entró en su navajista luego de alcanzar una caída de un 20% desde el máximo del año, tras retroceder 1,11% el lunes, situación en la que se encuentra en el Selected 2 Standard Plus 500, que retrocedió 1,05%, y el NASA que moderó su caída de un 0,6%. Ante lo anterior, aún esperamos caídas en las bolsas que pudiesen llevar a niveles de 3.400 a 3.300 puntos, la cual pudiese venir por el lado de las expectativas de los resultados empresariales que, a nuestro entender, continúan siendo optimistas frente a la recesión que se ve en el horizonte. Por su parte, el mercado de renta fija también ha visto deterioro en sus rendimientos. El bono a dos años, el Tesoro Americano subió a 4,34% y a 10 años se elevó a 3,92%, dado que al aumentar la tasa de un bono baja su retorno. En Europa, la situación no es muy diferente, ya que el Banco de Inglaterra elevó su tasa de un 0,5% hasta 2,25%, nivel que no alcanzaba desde diciembre del 2008. Además, el gobierno británico anunció una masiva disminución del impuesto sobre la renta a partir de abril del 2023, medida que forma parte de un plan para estimular la economía a que a nuestro parecer no fue bien leída por el mercado, ya que observamos retrocesos en las bolsas europeas el lunes. Por otro lado, los inversionistas asimilaban el triunfo de la candidata de derecha en las elecciones legislativas el domingo en Italia. Por su parte, continúa la tensión en el conflicto entre Rusia y Ucrania luego de que el premier ruso anunciara una ofensiva de 300.000 los servistas. Por otro lado, el dólar rozó los 1.000 pesos, marcando un máximo entre el día 999 pesos para cerrar en 995 pesos el lunes, ante un fortalecimiento de la moneda estadounidense a nivel global y un debilitamiento del precio del cobre. A su vez, la incertidumbre local frente a un nuevo proceso constituyente y la votación de una nueva reforma tributaria esta semana contribuían al fortalecimiento de la divisa. Cabe recordar además que el 30 de septiembre de este año finaliza la intervención cambiara realizada por el Banco Central de hasta 25.000 millones de dólares, luego de que superara por primera vez los 1.000 pesos en julio del 2022. A esta hora, la divisa cotiza en 985 pesos, retrocediendo un 0,93%. En Asia, las bolsas cerraron en rojo luego de que los PMI de Japón mostraran resultados mixtos con una caída en 0,5 puntos a 51 puntos en el manufacturero y un avance a 50 puntos que es zona de expansión en el de servicios. El Nikkei 225 bajó un 2,66%, mientras el Hansen retrocedió un 0,44%. Que tengan una excelente jornada y no olviden suscribirse a nuestro canal para más contenido financiero. Muchas gracias. Gracias.